Aseguran en Comunfort 1.200 litros de hidrocarburo y vehículos robados. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron vehículos, algunos con reporte de robo y 1.120 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en el municipio de Comunfort. Fue este sábado 5 de febrero cuando efectivos estatales se encontraban realizando patrullajes preventivos y de vigilancia sobre la calle Ignacio Comunfort en la comunidad de Neutla y detectaron varios vehículos sin tripulantes. Un automóvil marca Kia, línea Rio modelo 2021 tipo sedán color rojo y una camioneta marca Ford, línea Explorer modelo 2004 tipo sub color negro, ambos sin tablillas de circulación para acreditar propiedad, así como una motocicleta marca Dinamo línea Custom modelo 2020 color rojo sin tablillas de circulación, con reporte de robo el 22 de noviembre del 2021. En este hecho, los elementos aseguraron 1.120 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita. Para finalizar, todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate, informó Fernanda Morales.